Música Mi hijo hasta los 3 años y medio fue un niño normal, entre comillas. Luego de haber sufrido mi hijo un susto muy fuerte, encontramos la reacción que dejó de hablar. Después de una cantidad de exámenes, nos dieron el diagnóstico que cumplía parcialmente las características de una persona con autismo. El mayor temor mío es no dejarlo preparado en este mundo para que se sepa defender. Yo no sé cuánto tiempo le vaya a durar a mi hijo y le pido a Dios que sea el necesario para que él se pueda defender. Mi nombre es Ángela María Pardo Rodríguez, soy licenciada en educación especial. Llevo más de 20 años trabajando con población en condición de diversidad funcional. Hace 3 años llegué al Colegio Francisco de Paula Santander, donde laboro actualmente en niños en condición de discapacidad intelectual. El autista dice ser una persona no afectiva, pero algo ocurre en ellos dos porque la ves llegar y ahí la aletea como un pajarito contento. Se le nota la felicidad de esa mujer. Este reto del COVID-19 nos ha llevado a implementar nuevas estrategias para acercarnos a las comunidades que finalmente son nuestra inspiración. A ojos cerrados confío tanto en la profesora Ángela. El conocimiento está hecho para todos, es un mundo para todos, es un mundo diverso, un mundo en el que todos cabemos. La ciudad cambia contigo, el país cambia contigo, con cada acción que decididamente realicemos. Desde el corazón, desinteresadamente, realmente cambia en la medida en que pensemos en el colectivo social y no pensemos en el interés particular e individual. ¡Gracias!